El rato es lo de la RPF Tantas fotos llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Último momento Se le metió al pobre valiente Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Ya se subió más El río grande de Matagalpa está fuertemente crecido Fuertemente crecido Hacemos un llamado a todas las personas que viven a orillas del río A todas las personas que viven en zonas vulnerables En zonas altas, en zonas de riesgo A tener mucho cuidado porque este río está fuertemente crecido Hombre, sinceramente Hermano Se fue el carro Se fue al otro Se fue al otro Se fue al otro Ese señor Ese señor se pudo haber muerto No, pero ahí no había nadie No había nadie Que no jodas ¿Qué es eso? El muchacho Hombre, que sí Seriamente perrito tan fuerte La lluvia en el norte En el centro norte En Matagalpa En muchos lugares Pero hay que tener cuidado Hombre, ser un poco más responsable Yo sé que a veces nos preocupamos más por lo material Pero nos olvidamos de algo importante Que es la vida Y tenemos que resguardarla Pero eso es lo que tenemos que hacer Mira los carritos, Magi Mira los carritos, Magi Dios mío santo ¿Qué es eso? La sangre de Cristo, Magi ¡Qué horrible! La camioneta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Magi, qué es eso? Se está llevando a la señora Mira, ya en el carrito blanco La señora está enseñando sus cosas, Magi La señora, la señora lo que pasa hermanito que ya siempre entrando tú le caen unos lluviones perritos y siempre pasa esto se deportan al buscado se hubo un río y esto me recuerda mucho el místico en mi servicio hizo de barata en nicaragua de barato mucho antes de un barrio entero completo donde yo vivo pues se lo llevó un bar entero y la gente siempre tuvo que buscar cómo salir porque ahí no va a esperar que te venga llevante te va a llevar todas las cosas pero no que no te haga vos tu familia tus abuelitos toda la gente que viene ahí hay que ferrarse en este tipo de fenómenos no hay que ferrarse mucho en los materiales en la realidad hay mucha gente que se está perdiendo su vehículo porque se han desbaratado con la lluvia y todos motos y todo la gente trata de salvar las motos y todo pero no se olviden de la vida y hay hermanito ni modo que vamos a hacer se perdió se perdió la fuertes lluvias en el departamento de matagalpa registrada durante este lunes 30 de septiembre han causado grandes daños en algunas viviendas de la ciudad tal es el caso de esta vivienda ubicada en el sector de los campos de los padres al noreste de la perla de septentrion donde varias familias resultaron afectadas con las inundaciones registradas en este lugar pobladores cercanos a esta vivienda no dudaron en brindarle su apoyo a la familia quienes en primeras instancias se presumía que estaban en el interior de la vivienda en aparente peligro sin embargo los equipos de emergencia llegaron al lugar para atender la situación según la dueña de la vivienda esta es la primera vez que pasa esta situación en el barrio debido a las fuertes lluvias registradas en el lugar los bomberos de la localidad trabajaron de la mano con la población para poder lograr ingresar a la vivienda inundada y poder desactivar los circuitos de energía eléctrica y así evitar una tragedia mayor hasta el momento no se han reportado víctimas que lamentar en esta situación no 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 comunidad como un pueblo como toda la gente tienen que unirse para apoyar los demás hacer su brigadista apoyar a la gente y ver hasta dónde puede ayudar porque tampoco hay mucha gente irresponsable y se va a mentir ahí de héroes tienen que ser una cosa bien coordinadita el perrito para que no afecte a nadie y también no tome la vida de otras personas también porque así tiene que ser con si puedes ayudar pero también es que es una cosa bien complicada esta cuestión de desastre es importante capacitar a la gente que tiene que mitigar hermano, buscar cómo salir rápido, buscar primero el pre-denido hermano Amigas Amigas ¿Qué pasa? son mucho mediculos, muchos mediculos 100人 muchos mediculos el muy alto es una zona alta y el... troce la uva está corriendo para abajo la uva para abajo y usa esto Ahí se va a arrastrar todo, y ese río, el menor río, el grande Matagal, que primero está en la ciudad. Y todo esto, hermanito, le estoy diciendo, para la gente que conoce, todo eso es la calle central de Matagalpa, que se está inundada, la calle central de Matagalpa. Matagalpa afectada por las lluvias. El desbordamiento del cauce 5 de junio afectó los negocios y viviendas del centro de la ciudad. Las autoridades, bomberos y familias unen esfuerzos para minimizar los daños. Una familia en el barrio Campo Los Padres, de Matagalpa, quedó atrapada por fuertes corrientes debido a un aguacero ocurrido a la tarde de este lunes 30 de septiembre. Miembros del cuerpo de bomberos de Matagalpa acudieron al lugar, despejando la entrada de la vivienda, para que los afectados pudieran salir a salvo. Miembros del cuerpo de Matagalpa, quedó atrapada por fuertes corrientes por fuertes corrientes por fuertes corrientes por fuertes corrientes por fuertes corrientes. Matagalpa, quedó atrapada por fuertes corrientes por fuertes corrientes. Buena lacción,花ic a Mohi. Hombre que estás fuerte, estás fuerte, estás fuerte la corriente. Y ahí anda la gente viendo en la orilla de los puentes. Bueno, está bien pues, para ver cómo está el caudal, pero también hay que arriesgarse mucho hermanito. mira que el yari hermano como lo levanta en el aire monton de moto hermano se lleva un monton de moto a la traga y lo agarró como para mirar que a misubiche como juguetitos las agarran calle de los bancos matagalpa se la llevó a mirar se la llevó ah ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Yo nunca había... bueno, ya había vivido lo de huracán... Es lo que yo dixo, hermano. Dejemos esas cosas, no te regues la vida de todo humor, hermano. Mira, los camiones yo que no me pierda. ¡No, no, 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 ya ve! Por aquí no se puede. ¡Está bien, no! ¡Santo Dios! ¿Qué pasó aquí vos? Pero Matadalpa tenía este fin de semana creo que era que tenía hípica hermano tenía hípica en Matadalpa La bota La bota La bota La bota La bota Imagínate que esa calle de Matadalpa un día antes tenía hípica y al día siguiente amaneció hermano con gran inundación en Matadalpa Así estaba Matadalpa Estaba con fiesta Tenía la hípica porque la hípica fue Entonces sería el El 29 ¿Verdad? El 29 fue el domingo Con bastante hípica Y todo hermano Y después al día siguiente Con inundación Como quien dice Después de un gustazo hermanito Un trancazo perro Hermano para sabios Solo salomón hermanito Esperándole a la gente De verdad que oren Que pidan Le pidan a Dios Que se sea la lluvia hermanito Porque mucha gente Están perdiendo sus hogares Y recordemos que En los materiales se recupera La vida es difícil hermano Hacerle caso a las autoridades Correspondientes Usted participe ahí Y si la van a albergar En un lugar A ustedes ahí Conténgase Espere que pase todo esto Y después va a hacer un recuento De los daños Ahí su charte A ver que le pasó Que lo que tiene Que le puede mejorar Que puede componer Que recuperar también hermanito Pero no se preocupe Lo importante es que usted Este vivo Y que no evitemos eso Algunas cosas se pueden reparar Algunas cosas se van a perder Pero usted Téngale fe a Dios Que usted va a recuperar Y va a ser mejor Cualquier Todas las personas Podemos levantarnos De distintas situaciones Que tengamos en nuestra vida Perrito Muchas gracias Saludos a la gente De material Pero hermanito Bendiciones a toda esa gente Esperándole a que Muy pronto pase todo esto Y que solo sea Un recuerdo Hermanito Perro Si lo quieras